Aguirre, vean la jugada, le quedó Rodrigo, se perfila el disparador. Estoy muy contento, disfrutando cada momento en este club. La verdad es que me han tratado de diez, la institución, mis compañeros, estoy muy feliz. Bueno, la repercusión, yo lo hablaba con mi familia y con mis amigos, la repercusión que tiene el solo hecho de ser un hombre posible de llegar a este club, es muy grande por todo, por el mundo en que vivimos, de las redes sociales y todo demás. Me han escrito muchos familiares y amigos como, wow, qué buena noticia. Y la verdad es que, como jugador de fútbol, apenas llegas a este país y sabes de la grandeza de este club. Entonces, y en lo que eso lleva a ponerse esta camiseta. Si bien, quizás no había tenido mi mejor año futbolístico en Monterrey, tener esta oportunidad, sin duda, que hizo subir mi confianza y que, obviamente, prepararme para lo que es, digamos, la presión de estar en este club. Uno siempre quiere que le vaya bien, a mí como jugador, a la institución, como al entrenador que está en el momento. Y bueno, o sea, pasaron muchas cosas, o sea, que incluso también extras futbolísticas que a veces, quieras o no, quizás no se ven, pero el jugador las está sintiendo. Y creo que llegó un momento que como que algo se rompió entre el club conmigo, o sea, más que nada la afición, porque el club, o sea, estuvo, o sea, siempre voy a estar agradecido porque me trataron, me trataron siempre bien, incluso, o sea, cuando me fui. Pero digo, o sea, las cosas que pasaban fuera repercutían adentro de la cancha y eso hizo que quizás no haya podido mostrar mi mejor versión. Bueno, el futbolista en sí tiene esa resiliencia, ¿no? O sea, de cuando peor está, cuanto más hay que exigirse, o sea, porque siento que también lo más fácil en esas situaciones es rendirse y decir, ok, no lo intento más, o sea, ya me cansé. O sea, yo veía cada partido, cada situación como una oportunidad para poder superarme, o sea, para poder decir, ok, Rodrigo, tenés otro obstáculo, tenés que ir por él. Y yo creo que es eso, o sea, el no haber bajado los brazos, el así, todo, o sea, quizás no jugando, o quizás entrando cinco minutos, o quizás teniendo la oportunidad y a mí como delantero no tener la oportunidad de hacer gol, me fui como, digo, valorando más las otras cosas que hacía como jugador de fútbol. Y por eso digo que estoy muy feliz y disfrutando mucho de esta etapa de estar llegando a este club. Bueno, fue un mes muy intenso este, o sea, o sea, fue el presidente de Monterrey que me llamó para comunicarme de esto. Yo estaba en la fiesta de egresado de mi niño cuando recibí la noticia y la verdad fue, o sea, me temblaban las piernas, estaba en la silla así, le digo a mi esposa, para la primera que le digo, o sea, hay una oportunidad de poder ir a la América, o sea, y fue como, los dos nos miramos como, viste, como sin decirnos nada, o sea, fue como, viste, o sea, que todo lo que hicimos, o sea, todo el esfuerzo y todo lo demás, o sea, iba a ser premiado, o sea, y nada, fue como una emoción muy grande, o sea, ya el primer contacto que tuve con Santiago Baños, que la verdad, o sea, el hablar con él, o sea, las palabras fueron, no siquiera, fue todo muy humano, o sea, de cómo era el grupo, de lo que esperaban de mí, o sea, lo que habían visto de mí, y que, y la verdad, o sea, fue todo, qué te puedo decir, o sea, emoción, o sea, felicidad, primero que no me esperaba, o sea, no me esperaba jugar, o sea, porque no había prácticamente entrenado con el equipo, no me esperaba jugar, o sea, así era estar, acompañar, conocerme con mis compañeros, nada, y después, un poco lo que te digo, o sea, antes del gol, tengo una jugada, o sea, muy similar, que no termina en gol, y que, o sea, me enojé un poco conmigo, pero dije, o sea, me repetía, te va a tocar otra y la vas a meter, te va a caer otra y la vas a meter, y así fue, y cuando entró, o sea, fue, lo primero, no te miento, lo primero que pensé fue en mi familia, en todo este mes, mes y medio, y te lo resumo en este mes y medio, pero porque fue un año, o sea, fue un año de aguantar, de aguantar muchas cosas, o sea, tengo un niño de seis años que le apasiona el fútbol, y ver que en un estadio abucheaban a su papá, o sea, no eran momentos que, y que ya entiende todo, o sea, se me pasó todo eso, o sea, se me pasó, bueno, las charlas eternas con mi representante, o sea, y nada, después se resume todo en el grito y en el abrazo con tus compañeros, que es como, eh, acá estamos, o sea, te felicito, y es como, la verdad, o sea, me emocioné, me emocioné mucho, me hizo, o sea, es como, es como que te digo, o sea, lo venía buscando, o sea, era una, yo siento que es un premio, es un premio al esfuerzo, al no bajar los brazos, al no, al salirme de, quizás del modo víctima, de no juego, me abuchean, y no, o sea, y a pesar de eso, seguir trabajando y entrenando para, para ganarme un lugar, los niños, viste, que son los más sinceros, cuando le contamos esto, o sea, no lo podía creer, como papá, o sea, como, el mejor equipo, está seguro, o sea, digo, sí, y entonces, o sea, cuando se, se concreta, o se, se cierra, o sea, la emoción de él fue, o sea, expresarlo como, como él sabe, o sea, él es muy así, de que, sin, le, como digo, le molestan mucho las injusticias, y, 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 y es muy emocional, entonces, o sea, yo siento que, que él todo este año lo vivió, o sea, como lo estaba viviendo yo, o sea, y entonces, el, el que, el que surgiera esta oportunidad, también, eh, él lo disfruta, él lo disfruta, y lo disfruta como, como yo, bueno, me pide todos los días para venir a entrenar, eh, entonces eso, o sea, estoy acá, disfrutando, y, y voy a, a entregarme al 100 por esta oportunidad. ¡Gracias!